El monito cuando te lo compraste, arriba a la izquierda, pone super no sé cuánto, hercio, no sé qué, energía, A+, o sea, ráscalo con la puta uña, y debajo está el radar. Debajo de la pegatina, del monito y de la marca, hay un radar redondo. Hizo el monito no he has time to go away he has time to go away Martin He's dodging flames there's a dragon on a side holy dark zones Hazel, play football65 RONALDO! This is your first player pick this player come to first pick I'll have to report him to This player is from ... ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 1-1. Todo lo sabe. Y empezó a B. Y empezó a B. ¡Dania Zews! 1-4. ...está bien. Hay dos dos jugadores. Hay dos jugadores. Pero... ...Bit снова открывается, снова перестрelивает. 15x4. Pero, gracias Bitu, hay open frag, hay double kill, triple kill. ...Bit, no puede controlar. No pueden controlar Axel, ...y por eso mejor menos 2, ...y 3-3. Ahora, ¿cuáles más? ...Quadrich de él. ¿Ace habrá? Es es, es es. Es es... ...es bien. Está près de Mane, de la Día. ¿Para qué? No, ¿qué le digo en la vida? No es una vida. Yo te lloré por el mazo. Yo te lloré por el mazo, por el mazo, por el mazo, por el mazo, por el mazo. No! No, no. No, si no, soy el mazo a la segunda, madre de la mano. Realmente, ¿por qué me puedo decirlo yo, tal vez no puedo meter? Así es, todo quieto. vamos a escuchar se va a smog in y defuiz ¡hazón! 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 ¡ ¡Hazón! Científica... ¡NO! !? ¡Hazón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2 más clip it clip that shit right now Jack please Grey Have the battle One more time One more time Chi-neyed SQUASH City ft ¡Suscríbete! ¡Fernando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ilegal! ¡No! Nooooooo No, 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 no Estoy mirando rojo, bro Una radio O que aso, bro ¿Yo no fui? ¿Yo? ¿O qué? Rojo, pura sangre Estoy con cojo, pura sangre ¿Por qué? Ya, me caso, boludo Armaré un pie, Luka Armaré que loco, pura sangre Adentro de casa Adentro de casa en uno, en uno, en uno, mira Los cuntos Mira Basta, pura sangre No sé lo que jueguis, mira tu cámara Si, el juego medio te manejo Quítate Si me pongo una faca No, amigo Hagan clip de ese Hey, por lo del... No, no ¿Está bien? ¿Está bien de la falda? No, está bien Espera No, no, no 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 Gracias por ver el video.